Con los terroristas DJ Murciano Incesión Múdate pa' mi castillo Con los terroristas Quiero ver a todos los grillos Moviendo el condillo Pero quiero un maluquillo Oye jibarita Si te doy referido Residente te quita el tremillo Eres una hija del demonio Estás humillando a tu matrimonio Mejor un don Juan o un Juan Antonio Chavaron porque voy directo Pal matrimonio Allá en el infierno Donde se goza Donde la gente habla malo Y es más sabrosa Mi vocablo lo dirigo en prosa Jugosa Pa' ponerte las axilas grasosas Llegó la araña Que el idioma daña La Real Academia Yo se la dejo en España Así que es mala niña Si me pongo perverso Pero es que tú Me tienes escupiendo en eso I'm feeling so Mami look it so I wanna take a hug Until she say to Stop, stop, stop It would be my pleasure To please you Lick, lick, bite, bite Never, never tease Ay que rico Ay, ay, ay chico I wanna see you C-L-I-M-A-X I get off once you get off Come on baby Show me what you're working with Now Sit it out Be a double girl Show me what you're working with Be a double girl Show me what you're working with Be a double girl Show me what you're working with Yeah, double girl Show me what you're working with Princesa Llego tu príncipe El docero Los bochincheros Que se pongan un babero Monta que aquí es mi velero Y vamos a insultar al mundo entero A mí no me sale lo de caballero Y por ende La gente no comprende Que ni en chule por ti Nunca se expira Vente Vámonos de guira Vámonos volando Como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar Vente que le atura Yo te prometo como cien aventura Doña contentura Pa' tu cintura Dóblate y enséñame la aventadura Cuidado el pantalón Se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura Se están saliendo de la envoltura Y me ponen mal Pa' meterlo en mano Hay que tener un manual Y a tu madre Que te suelte el cordón umbilical Pa' revolcarnos por el cañaveral Directamente desde el infierno Habrán pasos que llegó el yerno Tu papá está más cuadrado Que un cuaderno Y no comprende mi lenguaje model Muévese si llegó el cafre de Trujillo Mujer Tú me caes como bebo en el anillo Vente y muda Pa' mi castillo Vente y muda 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 Vente a me Vente a me Vente a mi castillo ¡Suscríbete al canal!